¡Sale libre el Baester Gordillo! La lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue puesta en libertad y ya está con su familia. Su abogado Marco Antonio del Toro informó que la exdirigente magisterial fue absuelta por un juez federal de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por falta de elementos. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, inició la consulta nacional para elaborar la nueva estrategia de combate al crimen. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar a favor del perdón, pero no del olvido. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, llamó al presidente Enrique Peña Nieto a tomar medidas en contra de la inseguridad y a no evadir su responsabilidad durante el periodo de transición. Y llegó el día. Este miércoles, el Tribunal Electoral entregará la constancia de presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Los magistrados desecharon los últimos cuatro juicios de inconformidad presentados por el partido Encuentro Social contra cómputos distritales de la elección presidencial. Todo está listo para que hoy López Obrador se convierta ya en presidente electo de México. Se abrió una nueva etapa en el fútbol mexicano. El eterno capitán Rafael Márquez es nuevo directivo del Atlas. Además, se encienden las alarmas en el PSV. El Chucky se lesionó durante un entrenamiento. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Lo saludamos a la mitad de la semana. Estamos en el día miércoles de esta semana, miércoles 8 de agosto. Le damos la bienvenida, por supuesto, al día, a esta primera emisión de La Ciudad y el Mundo. A usted le agradecemos mucho que nos acompañe. Deseamos que tenga un excelente inicio de día. En esta transmisión le vamos a llevar por un recorrido de la información, las historias, los datos, las noticias. Todo esta mañana para que usted lo comience bien informado y con buena actitud. En vivo totalmente esta transmisión desde el 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea. En vivo y con toda la energía en este miércoles 8 de agosto. Todo este equipo de profesionales desea acompañarle e informarle en el comienzo de este día. Permítanos hacerlo. 6 con 2 de la mañana. Estas son las noticias. Por falta de pruebas que sustentan las acusaciones que presentó la Procuraduría General de la República en su contra y después de casi seis años presa, un tribunal federal canceló ayer el proceso penal a la maestra Elba Esther Gordillo, acusada de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 1.978 millones de pesos. En un comunicado, la lideresa magisterial dio a conocer, en voz de su abogado, Marco Antonio del Toro, que quedó libre de todos los cargos que se le imputaban. Elba Esther Gordillo estaba presa desde febrero de 2013, cuando fue detenida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que la acusó de lavado de dinero y de delincuencia organizada. Todos esos cargos que la mantuvieron en prisión por varios años, casi cinco años y luego unos meses en prisión domiciliaria, pues ya hoy le han sido retirados y vuelve, vuelve Elba Esther Gordillo. El día de hoy, a las 23.30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad, debido al sobreseguimiento que recayó en la causa penal, bajo la que me encontraba sujeta. Precisamente, Elba Esther Gordillo señala también en el comunicado que será hasta el próximo lunes 20 de agosto, cuando se pronunciará públicamente sobre su liberación y que estos días los pasará en familia. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. Por lo anterior, he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia, debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia. El próximo lunes 20 de agosto, habré de convocar a aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos. Con oportunidad, informaremos lugar y hora. Y en otra información, arrancó en Ciudad Juárez, Chihuahua, la consulta nacional para elaborar la nueva estrategia de combate al crimen. La violencia no se puede enfrentar con violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. No creo en esa máxima del ojo por ojo o diente por diente. No creo en la ley del talión, porque si nos atenemos a eso, si nos queremos acabar entre nosotros mismos, si queremos aplicar la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No creo en eso. Bueno, ahí está el discurso de López Obrador en el arranque de los foros de paz ayer en Ciudad Juárez, donde además de propuestas de víctimas, de especialistas, de activistas, también hubo reclamos, fuertes reclamos al gobernador Javier Corral y al propio López Obrador por la falta de atención y por la falta de apoyo a las víctimas de los delitos, sobre todo ahí en Ciudad Juárez. Muchos padres reclamaron el que el gobernador no lo reciba para atender los casos de sus hijas asesinadas. Padres de personas precisamente desaparecidas le reclamaron ahí en ese foro a Javier Corral en la participación en este evento. De manera fuerte le gritaron al gobernador y este padre con el cártel de su hijo, la foto de su hija. Ve usted, la hija, ahí aparece su nombre, llamada, por ahora le digo el nombre, se llama, se pide a Castillo y dice, no me olviden, falto yo. Y se subió a reclamarle que no la atendían en el gobierno del Estado de Esmeralda. Castillo Rincón era esta joven asesinada, cuyo padre pidió ayer justicia a nombre de ella. ¡Judad Juárez! ¡Judad Juárez! ¡Judad Juárez! ¡Judad Juárez! ¡Judad Juárez! Por su parte la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en el proceso de pacificación del país, las víctimas estarán siempre al centro. Destacó la importancia de crear una política especializada para la situación que enfrenta el país. Lograr la pacificación de un país con los grados de violencia de México no es tarea sencilla, ni se puede construir de la noche a la mañana. Lleva años. Necesitamos una política integral, completa, compleja, única, única para México, única para nuestro país, que requiere reflexión seria, multidisciplinaria. Bueno, y por su parte, el secretario de Seguridad Pública del próximo gobierno, Alfonso Durazo, dejó en claro que la amnistía no debe ser entendida como un pacto con los criminales. Bajo ningún supuesto, los crímenes de lesa humanidad podrían ser sujetos al régimen de amnistía. Proponemos un proceso de pacificación y reconciliación nacional, no un pacto con el crimen. Y el presidente de la Coparmes, Gustavo de Hoyos, surgió al presidente Enrique Peña Nieto a que tome medidas en contra de la inseguridad y a que no evada su responsabilidad en este periodo de transición. Así se lo pidieron a Peña Nieto. Si bien el gobierno entrante ha anunciado algunos cambios institucionales que pueden contribuir a cenar la crisis, en Coparmex creemos que el gobierno en turno debe asumirse aún como el principal responsable de emprender a la brevedad las acciones necesarias para pacificar el país. Y hoy miércoles el Tribunal Electoral entregará la constancia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Los magistrados desecharon los últimos cuatro juicios de inconformidad presentados por el Partido Encuentro Social contra cómputos distritales de la elección presidencial. Y personal de la Guardia Presidencial y del Tribunal Electoral realizaron los preparativos ya para la entrega de la constancia de mayoría de la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Afuera del tribunal fueron colocadas dos pantallas gigantes a través de las cuales se transmitirá la sesión en la que los magistrados calificarán la elección del pasado primero de julio. Y el gobierno capitalino informó que va a ser el Estado Mayor Presidencial el que se encargue de la seguridad en esta ceremonia que va a ocurrir el día de hoy de la entrega de constancia de mayoría a López Obrador como presidente electo. Sería el último acto quizás o el único en el que el Estado Mayor estuviera cuidando a López Obrador después de que él ha anunciado ya que en cuanto tome posesión ordenará la desintegración de este cuerpo de élite, de este cuerpo de guardias presidenciales que serán reintegrados a la Secretaría de la Defensa. Quienes han llegado a custodiar las instalaciones en donde se entregará al señor presidente electo precisamente su constancia que lo determina como presidente electo ha sido el Estado Mayor Presidencial. Es decir, la seguridad al interior y en la parte perimetral, en el primer círculo, así se denomina, señor secretario, primer círculo de vigilancia corresponderá a las autoridades federales. En tanto, el senador electo Martí Batres adelantó que la bancada de Morena presentará una iniciativa para revocar la reforma educativa. La modificación que queremos hacer precisamente pretende eliminar, derogar la parte en la que se vincula la evaluación con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente. Anuncia Esteban Moctezuma propuesto por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Educación Pública que Ana Gabriela Guevara, medallista olímpica en Atenas 2004, será la próxima titular de la CONADE. Además, se convertirá en la primer mujer en presidir dicha comisión. También anunció otros nombramientos de subsecretarios ahí en la Secretaría de Educación Pública. Le vamos a informar quiénes propone Moctezuma para que lo acompañen en esta secretaría de las más importantes en el gobierno federal. Y mientras tanto, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, cedió el nombramiento de 12 magistrados del Poder Judicial al gobierno entrante de Cuitláhuac, García. El mandatario panista afirmó que a pesar de que se encuentra en tiempo para poder realizar las designaciones, casi casi como un favor, decidió no presentar al Congreso ninguna propuesta para que lo haga ya su sucesor. Y mire hasta dónde llegan los delincuentes. Agentes federales aseguraron en el aeropuerto de Guadalajara paquetes de cocaína oculto en bolillos. Las piezas de pan y los envoltorios tenían como destino Estados Unidos. Ahora sí que iban adentro de los bolillos, ¿no? Así es. Imagínate, bolillos de coca. Vámonos al 6 con 11 de la mañana con Roberto Pérez, que está listo para llevarnos esta mañana toda la información deportiva. Roberto, buenos días. ¿Qué tal, Salvador? Amigos de la ciudad y el mundo, listísimos para llevarles la mejor de la información deportiva hasta sus hogares. El futbolista recién retirado, Rafael Márquez, fue presentado como el nuevo director deportivo del Atlas. Lo primero que dejó en claro el exjugador Reginegro fue que quiere que los zorros jueguen como el Barcelona, ni más ni menos, como los blaugranas. Club en el que vio sus máximos triunfos como jugador profesional, pues el reto parece bastante complicado para el michoacano, ya que es la primera ocasión que ocupa un puesto directivo y de tanta jerarquía. Además, la complicación se hace más grande cuando tomamos en cuenta que los rojinegros se encuentran en los últimos escaños de la tabla general con un solo punto. Uno de los personajes que causó polémica en la fecha 3 del campeonato fue Alfredo Talavera, quien será suspendido dos partidos debido a los insultos que propinó al silbante César Ramos. El guardameta de los Diablos Rojos explotó contra el árbitro del partido luego de que evitar un madruguete que intentaba en contra de las chivas. A causa de los airados reclamos de Talavera, César Ramos lo pintó primero de amarillo y después, como no cesó, mira ahí lo vemos, está pues encarando, ¡pum! Sáquese, vámonos a bañar con la tarjeta roja. Ahí está, dos partidos le va a costar a Talavera estos insultos propinados al silbante César Ramos. Irving El Chucky Lozano no terminó un entrenamiento con su equipo, el PCB, debido a un golpe en el tobillo. Las alarmas se han encendido en el cuadro holandés debido a que Lozano se lesionó durante el entrenamiento del día de ayer. Según informaron los medios del club, el impacto que recibió el mexicano en el tobillo pone en peligro su participación en el arranque de la campaña del PCB. El día 11 de agosto está el debut y el Chucky sin duda expuso pieza fundamental del cuadro holandés. Ojalá y nuestro querido Chucky pues tenga una pronta recuperación, parece que no es nada de gravedad. En otras informaciones, Usain Bolt, multimedialista olímpico, cumplirá su sueño de jugar fútbol profesional, ya que ayer se oficializó su llegada al Central Coast Mariners, equipo australiano que se hizo de los servicios del velocista. El club informó a través de su cuenta de Twitter que el jamaicano es el nuevo miembro de sus filas, además de que señaló que pretende convertir al hombre más rápido del planeta en jugador profesional. Bolt comentó en un mensaje que fue publicado simultáneamente que se encuentra entusiasmado por conocer a sus compañeros de equipo y aportar su granito de arena para hacer llegar a los Mariners lo más alto posible. Esteban Loaiza, exjugador de los Dodgers de Los Ángeles, se declararía culpable por el delito de narcotráfico. Trascendió que el expelotero de las Grandes Ligas se presentará a declarar el próximo 10 de agosto en un tribunal de distrito para declararse culpable del delito de tráfico de drogas luego de que el pasado mes de febrero fuera detenido por la posesión de más de 20 kilogramos de cocaína. Ay, no más, 20 kilogramos, no sé cómo podía caminar Esteban, bueno, 20 kilogramos, bueno, lo que lo le encontraron ese día. Loaiza buscaría un arreglo para la reducción de su pena que oscilaría entre los 10 años y la cadena perpetua. Salvador, Los Deportes. Gracias, Roberto, más adelante volvemos contigo. Hasta aquí el resumen informativo de la ciudad y el mundo en esta mañana de miércoles 8 de agosto del 2018. Le presento con gusto a mis compañeros en esta mesa. Me acompañan como cada mañana y todavía luciendo bronceado, ¿eh? Todavía le va a durar unos cuantos días, Carla. Hay que aprovechar, Salvador. Muy buenos días y por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven aquí en su canal Ciudad TV en el 21.2. Y también le presento con gusto a Alejandro Alfaro. Salvador, muy buenos días, Carla, buenos días y buenos días a usted. Acompáñenos. Le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y todos los detalles de este resumen, le recuerdo, los puede usted seguir a través de esta señal, por supuesto, 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea. Pero también en internet transmitimos con excelente calidad para que usted se informe donde usted lo desee. Ya no tiene que estar pegado al televisor para recibir las noticias, para recibir esta señal. A través del internet puede consultarnos en estos aparatitos. Ahí está nuestra dirección en internet. Aparecerá en pantalla, www.canaltv-aldf.gob.mx. O también en Facebook, en YouTube y en Twitter. Estamos presentes con transmisiones de excelente calidad. Hacemos la primera pausa de la mañana, pero esto, esto como el miércoles, apenas comienza. Ya volvemos.